Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a seguir jugando el torneo que empecé con el Real Madrid. ¿Cuál será? ¿Este o este? BBVA. Torneo con el Madrid. El primer partido fue contra el Córdoba. Vamos a ver si hoy día me juego hasta el Clásico. De la Liga Española. De la Liga BBVA. Temporada 2014-2015. FIFA 15, señores. En estreno aquí en PlayStation 3. Su segundo mes en el aire. En el ambiente estoy primero con 3 puntos. Bueno, vamos a avanzar. Hasta acá, la Real Sociedad. Vamos a configurar el Clase Mundial. 6 minutos. Todo original. Muy bien, vamos a jugar contra la Real de Visita. Vamos a jugar de rojillo. Celeste, rojo, no sé el color que quieran llamarle. Vamos a jugar con las estrellas que pide público, que pide mi gente. La gente quiere ver a Chicharito. Quiere ver que la rompa a Chicharito, ¿sí o no? Ah, bien, vamos a detener. Esa es la formación que estoy usando. Chicharito, Benzema. Bail. Va a tapar Navas. Está tapando Navas. Sergio Ramos, Pepe, Carvajal. En Camodris, ya listo. Listo, perfecto. Vamos al segundo partido de la temporada. 9 de la noche. En la Romarela. En el estadio de la Real Sociedad. San Sebastián de los Reyes. Bail, 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 Bail. Bail, 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 Bail. Eso es. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, y dame. Eso es. Damate y gol. Que bien, que bien, que bien, que bien. Bling. Me bajé a toditos. a jugar diga bbva a mí me voy a hacer mi táctica personalizada me acordaron y bueno para la segunda fecha de la liga de bbva josé entonio castro cristiano ronaldo bien 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 cristiano va cristiano que bien cristiano al arquero primero ahí fue un pase en diagonal con el botón de pase y tapó el arquero centro de cross cabezazo y gol de chicharito 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 1-0 buen centro buen centro buen centro buen centro el pirata granero y ahí está la lucha por el balón 7-0 ok No, nada, se quedó callada nomás. Sí, he hecho que sí, pero bueno. Ahí le escribo, le escribo después a ver qué dice. Está listo. En cuenta que no encuentra nadie para rematar. Una vez más, Mario, la reiteración del gol. No nos cansaremos nunca de volver a ver esta repetición. Muy bien, muy bien, seguimos. Seguimos, seguimos en vivo y en directo. Bueno, en vivo y en directo no. Estamos grabando partido por partido. Estoy jugando en vivo y en directo. Ahí voy. Uy, buen pase. Uy, buen pase. Uy, buen pase. Empate de Xavi Prieto. Buen pase, ¿eh? Buen pase, ¿eh? Peñoles. Pero sigue firme. El pirata granero. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Mala la entrega del balón. Se acerca y crea peligro. Esa pelota. Ha rechazado. Muy bien esa pelota. Uff. Preciso. Preciso al pie. Uy, cuidado. ¡Uff! Quería al lado pieta Oh, horrible Sin problemas para el arquero Solamente caminando llegó esa pelota Mario, creo que es el club más influyente en la historia del fútbol Puede ser un Real Madrid ganador de cinco trofeos para arrancar la Copa de Campeones de Europa En su fila con uno de los mejores de todos los tiempos Nunca ha visto mal el hecho de armar el mejor plantel que el dinero puede comprar Es uno, si no, el más importante de los clubes en la historia Es uno de los primeros que sientan como base traer a algún jugador de afuera Y que le dio un resultado espectacular No solamente Alfredo, tenía muchísimos jugadores y muy buenos Lo que pasa es que también la competitividad que había en ese momento Al Madrid le sobraba Y se enfrentaba con equipo que a lo mejor en sus países era muy fuerte Pero cada vez que veían la camiseta blanca limpia, sin propaganda, sin nada Ya se empezaban a asustar ¿Estas pelotas de ver el arquero? ¿T saving! Gareth Bale José Antonio Castro Bien, bien, bien Inigo Martínez El Pirata Granero Se están adueñando De la redonda Y arranca el choque Por la pelota Pelota levantada Que busca Chicharito ¿Qué pasa de Cristiano? Sin problemas Para el arquero Solamente caminando Llegó esa pelota James Rodríguez Buen momento Para quedarse con el balón Y aliviar un poco Esa presión Rodríguez Se ha quedado muy bien Con la pelota Bueno, el servicio Al costado Modric Quizás por acá Encuentra la oportunidad Besa el piso A lo papa A lo papa Juan Pablo II Que empate Descansa Espejos Segunda fecha Cablitos Vela Es el cruce de mexicanos Ahí Y nos vamos Dele de la ventaja Tanto razonte Queda todo por resolverse En la segunda parte Terminan los primeros 45 De este 2 a 1 Le quedan pocas fichas Por mover Ahora lo hace Desde el banco Directo al arranque De la segunda mitad Y devuelve la pelota José Antonio Castro El pirata granero El arquero sale bien Para quedarse con la pelota Siempre es arriesgado Pero esta vez acertó 2 a 1 Está ganando Carlos Martínez Carlitos Vela Muy buena pelota La devolución espectacular Buena zona Para encontrarse De nuevo con la bocha Cristiano Ronaldo Nada, nada El pirata granero Orsay De nuevo con la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron adelantado El asistente decide levantar la bandera Una jugada muy cerrada Pero intrascendente No sé por qué la protesta De cualquier manera Si no hubiese levantado la bandera Yo creo que las posibilidades De acercarse al arquero Eran totalmente Inequívocas De nuevo con la pelota Le ganó a Pepe Chicharito Hernández La colocación es todo Gran anticipo Y se queda con la pelota Debojela maestro De fin La pelota se escapa Salimos jugando Ay Cristiano El pirata granero Uy Ah chate Jame Rodríguez Hernández Pelota que gana el Tour Está Cristiano Esperándola Keeper Man en el cuerpo A cuerpo por el balón Enorme La recuperación del balón El técnico de casa En la próxima pausa Hara un cambio Mario Te parece muy raro Porque no he visto A ningún jugador Que esté Mal Chicharito Y Horsai Un segundo de visita Hay que asegurar Con un gol más creo Ah Ahí va James Oh Se equivoco para recuperar el balón y aliviar la presión Toni Kroos el Pirata Granero muy buena devolución Inigo Martínez casi, 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 casi cuando le tiraron un oso, pero con garras Cristiano Ronaldo Marcelo con el botón de pase fue el pase una repeticada en todos los ángulos para todos los gustos el Pirata Granero el árbitro marca la falta para algo más Sergio Ramos Toni Kroos así es tocando la pelota empiezan a construir nuevamente ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner pude haberme tomado un poco más de tiempo chicharito 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 otra vez de ese piso no, vale, vale una grasa con veo chicharito ya tiene dos en su cuenta y la quiere aumentar cuando se trabaja durante la semana a veces no pero a veces sí y esta vez sí que salió y ese tiro de esquina marcó la diferencia veamos de nuevo el gol que acaban de convertir veamos de nuevo el gol 4-1 boleada señores 4-1 boleada señores demasiado pro estoy bien ahorita y el cuarto árbitro ha recibido la indicación en el cuarto 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 va a levantar el cartel y se viene un cambio Mario bastante raro porque no habíamos visto en ningún momento que el jugador se encontrara mal descuento descuento alto abajo mario resulta un oh excelente cambio del técnico era imposible llegar a esa pelota fernando ni el mejor arquero del mundo lo podía haber agarrado impulsor que roba abuelitas muy bien 4-0 Chicharito Hernández Marito empezamos a manchar el papel, el técnico local, en el próximo parón del juego es un cambio Sí, me parece que no está contento con lo que había preparado durante la semana Y ahora durante el partido va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale Carlitos Vela Keeper Sergio Ramos Sin problemas para el arquero, solamente caminando llegó esa pelota Tiene la pelota pero se ve agotado 4 a 2 Se terminó Segunda fecha, esta fue la segunda fecha de la Liga BBVA Jugándola con mis propias manos, sufriéndola con mis propias manos Chavipieto, una pesadilla se volvió por momentos Sin embargo, supe salir adelante con el esfuerzo de todos mis jugadores Muy bien, nos vemos en la siguiente jornada Y en el siguiente partido Vamos a ver cómo queda la tabla de posiciones Ante estos dos resultados Más, que se agregan Un domingo 31 de agosto Vamos a aproximarnos y alcanzarnos al tiempo real Muy bien, muy bien Que termine de cargar Y vamos a ver la tabla de posiciones Para pasar a la siguiente fecha Tornados Primero, con 6 puntos Segundo, Athletic Tercero, Getafe Granada, Barça Ya Más abajo de la tabla Muy bien, nos vemos en la siguiente fecha